¿Qué es la suma de números hexadecimal? ¿Qué es la suma de números hexadecimal? ¿Qué es la suma de números hexadecimal? Y de igual en cada una de estas, vemos aquí que del 0 al 9 el número decimal es lo mismo en sistema hexadecimal, es decir, el 0 en decimal es 0 en hexadecimal, el 4 en decimal es 4 en hexadecimal, el 9 en decimal es 9 en hexadecimal, hasta el 9. Del 10 en adelante ya vemos aquí que ya se comienzan a poner letras. El número 10 en decimal es la letra A en hexadecimal y así vemos en cada uno de estos valores de 10 al 15 que tienen su correspondiente letra. Por lo tanto, el procedimiento para realizar esta suma va a ser que los números del 0 al 9 los vamos a considerar en base 10. Voy a realizar la suma de 3 en hexadecimal más 6. 3 en hexadecimal más 6 en hexadecimal, como dije los números del 0 al 9 los vamos a considerar en base 10. Es decir, es 3 en base 10 más 6 en base 10 y eso es 9 en base 10 y el 9 en base 10 es lo mismo en base 16, es lo mismo en el sistema hexadecimal. Por lo tanto, la suma de 3 en base 10 es lo mismo en base 10. Es 3 en base 10 es lo mismo en base 10. Por lo tanto, lo ponemos aquí, 3. Entonces, la suma de 23 en hexadecimal más 16 en hexadecimal es 39 en hexadecimal. Voy a copiar esta tablita, bueno, no se le puede llamar tabla. Lo voy a poner aquí para realizar el siguiente ejercicio. Lo mismo, los números del 0 al 9 los vamos a considerar en base 10. Voy a sumar 8 más 2, ambos en base 16, es decir, hexadecimal. 8 más 2 los vamos a considerar en base 10 porque están entre 0 y el 9. 8 en base 10 más 2 en base 10, eso es 10 en base 10, pero el 10 en base 10, es decir, el 10 en el sistema decimal, es la letra A. Por lo tanto, vamos a poner A y su correspondiente base, que es 16. La ponemos aquí. Luego, vamos a sumar 5 más 2, 5 en base 16 más 2 en base 16, vamos a considerar como si fueran números decimales, 5 en base 10, más aquí, está mal este, esto es como si fuera un exponente y es una base. Más 2 en base 10 es 7 en base 10 y 7 en base 10 es 7 en sistema hexadecimal. Por lo tanto, la suma de 58 en base 16 más 22 en base 16 es 7A. Ahora, voy a realizar el siguiente ejercicio, voy a copiar también los siguientes valores, no sé si se alcancen a apreciar. Voy a subir esto y esto así. Y el mismo procedimiento. 2B en base 16 más 8, 4 en base 16. Columna derecha que es B más 4. Voy a cambiar de color. B en base 16 más 4 en base 16. Vamos a hacer la conversión B. Es el valor 11 en decimal. Recuerden que los vamos a considerar como decimal para facilitarnos la suma. Dije anteriormente que los números del 0 al 9 los íbamos a convertir en base 10, pero también las letras. Entonces lo convertimos a su correspondiente valor decimal. Esa letra B en base 16 y el 4 también. 4 en base 16 es también 4 en base 10. Y 11 más 4 es 15. Se dan cuenta cómo nos facilita la suma. 15 en base 15 en base 10 y 15 en base 10 vemos aquí que es la letra F. Entonces la ponemos aquí. Luego vamos a sumar el 2 más el 8. Lo convertimos a base 10. Es 2 en base 10 más 8 en base 10. Y eso es 10 en base 10. Y la letra, el número 10 es la letra A. Y aquí está. Entonces la suma de 2B en base 16 más 8, 4 en base 16 es AF en base 16. Voy a realizar. Aquí me fui con el inciso C. Lo hice al revés. Bueno, ya hice el B, hice el A, hice el B, el C, me falta el D. Y este ya es un poquito más, muy difícil, un poquito más laborioso. Sumar D, F en base 16 más AC en base 16. Vámonos con la columna derecha que es sumar F más C. Vemos aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a convertir en base 10 más que también voy a pegar la tabla. Bueno, la conversión. La voy a pegar acá. Y el mismo procedimiento. Convertimos a base 10. F en base 16 es 15 en base 10. Y la letra C. Vemos aquí. Que es 12 en base 10. Entonces la ponemos aquí. Y esto es 27. En base 10. Pero necesitamos restarle a ese valor que nos dio, restarle el 16. ¿Esto para qué? Esto es para facilitarnos este procedimiento. Eso nos da 11 en base 10. Ahora hacemos la conversión. Que eso es B en base 16. Es decir, 11 en base 10 es B en base 16. Pero como esto va a haber un acarreo por el procedimiento que acabamos de hacer. Un acarreo de 1. Entonces, puse el resultado de la suma, mejor dicho de la resta que acabo de hacer 27 menos 16. Luego, la siguiente columna que es D más A. Y voy a hacer lo mismo. Voy a convertir esos números hexadecimales a decimales. Y aquí vamos a considerar ese acarreo de 1. Lo vamos a considerar. Entonces, D. La letra T en hexadecimal es 3 en decimal. La letra A en hexadecimal es 10 en decimal. Y ese 1, pues, lo convertimos también a decimal, el del acarreo. Y eso es 24. 24 en base 10. Pero va a haber un acarreo también. ¿Por qué? Porque a ese 24 le vamos a restar el valor 16. Y eso es 8 en base 10. Y ese 8, pues, es también 8 en base 16. Con un acarreo de 1. Entonces, ese acarreo de 1 se lo vamos a poner aquí. Por lo tanto, la suma de DF más AC es 1,8B en base 16.